En esta oportunidad vamos a ver la bochornosa sesión que llevó a cabo fue la brigada parlamentaria en Santa Cruz. La verdad que ha sido lamentable cómo buscaron elegir la nueva junta delictiva. Estos parlamentarios de Creemos discriminaron a su propio diputado. La verdad que es lamentable. En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes después de la entrevista al diputado Omar Rueda, quien mencionó que ha vuelto el odio a Santa Cruz y ha cuestionado la actitud del diputado Irwin Bazana, quien se comportó como un matón y la verdad que utiliza la Biblia. Y ha dicho claramente, se va a investigar, tiene demandas por violencia en contra de su mujer. También el caso del diputado Gutiérrez, quien se comportó como otro matón, también está denunciado por los casos de los ites fantasma. Entonces ha dicho claramente, estos tipos no tienen moral para cuestionar a nadie. Entonces también ha cuestionado a la senadora Zenda Rey por la manera como se han comportado. Han dicho no era posible como han tratado a Rugni Callagua. La verdad un tipo que hizo mucho por Santa Cruz y hoy la verdad que es lamentable. Ha dicho que la alianza, creemos, esto todo ha sido orquestado. La verdad yo han dicho, todo eso orquestado, acá todo ha sido manejado y todo cabría indicar que la orden para todo esto viene pues desde Luis Fernando Camacho, que estaría detrás de todo esto. Entonces ha dicho aquí, nadie ha obligado a Rugni Callauga que pueda participar. La verdad que él más bien pensó que iba a ser recibido con aplauso. La verdad que el diputado Rugni pensó que iban a agradecerlo. La verdad que viene saliendo de un momento muy difícil de su enfermedad, de este derrame cerebral que le ha dado. Entonces él pensó otra cosa, que lo iban a recibir con cariño, son sus colegas. Nunca pensó que más bien sus colegas le iban a salir discriminando, le iban a salir votando de este sector. Entonces es lamentable cómo se comportaron con una persona que hoy más necesitaba de sus amigos. Él hizo mucho porque, creemos, ha sido uno de los diputados más votados que ha tenido Luis Fernando Camacho y que se haya comportado así con un amigo, la verdad que es lamentable. Si se comporta así con un amigo, ¿qué será con la población? Por eso que hay bastante discriminación en contra de la población boliviana. Vamos a ver pasajes de esta entrevista con el diputado. Vamos a escuchar la entrevista con el diputado Omar Ruedas. Hasta el mediodía, después se reinstaló la misma, pero había un ambiente muy tenso por la presencia de activistas políticos en las afueras, mucha gente parcionando quizás a los asambleístas para que vaya esta elección de la directiva, porque tenía que desarrollarse eso, la elección de la directiva ya aliada hacia un solo frente que es el opositor, sobre todo la bancada de Creemos. Ustedes pueden ver en imágenes como algunos amagos de enfrentamientos al interior, después ya en afueras de la brigada parlamentaria. Ahí sí que, como se dice, se agarraron unos contra otros, insultos por aquí, insultos por allá. Y es más, lo más bochornoso de esta sesión fue cómo discriminaron a uno de sus propios asambleístas, a uno de sus propios parlamentarios de Creemos, una persona muy reconocida en Santa Cruz, como es Rumi Callagú, que es un trabajo muy noble que ha desarrollado en toda su vida. Rumi Callagú es un rescatista, él trabajó, como les dije, casi toda su vida salvando vidas, valga la redundancia, en el SAR. Entonces es por eso que ustedes ven en imágenes ahí, ese es Rumi Callagú, quien hace ya más de un año sufrió un derrame cerebral, pero hoy ya se ha recuperado y no decía que está ilúcido. Yo estoy aquí porque quiero ejercer mi derecho como ciudadano para poder emitir mi voto, quiero que se sienten precedentes de que yo estoy aquí presente para poder, ¿no es cierto?, elegir a la directiva quienes creemos de que van a poder guiar de la mejor manera la brigada parlamentaria cruceña. Así, concluyó lo que tenía que hacer una sesión en la brigada parlamentaria, donde se tenía que elegir a la nueva directiva. Muchos la califican como una bochornosa sesión, Todo comenzó porque el diputado de Creemos, Rumi Callagú, llegó a la brigada parlamentaria para emitir su voto. Su presencia desató la desaprobación de sus mismos colegas de oposición. Callagú hace mucho no participaba de las sesiones por su estado delicado de salud. Sin embargo, llegó este lunes ayudado por dos personas para poder participar de esta elección, la cual fue rechazada por sus colegas de Creemos. El cruceño a dar su voto porque él es diputado nacional. A través de la plataforma Zoom con el diputado Omar Rueda para que nos cuente a detalle qué pasó ayer en la brigada parlamentaria. Diputado, ¿cómo está Fabio? Le saluda aquí de Bolivia TV. Muy buenos días. Querido Fabio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a toda Bolivia. Buenos días a Santa Cruz. Bendecida sea hasta mañana, ¿no? En nombre de Dios. Tiene que ser así, diputado. Cuéntenos, ¿qué pasó ayer en la brigada parlamentaria? Un ambiente muy tenso, sobre todo un bochorno al final por todos estos actos de discriminación. Incluso puedo decir hasta de odio hacia algunos de los presentes. Bueno, hoy vemos claramente que a la brigada departamental de Santa Cruz ha vuelto el odio, el racismo, la discriminación y todo, ¿no? Por parte de mis mismos colegas de la alianza, el señor Erwin Bazán, un hombre que supuestamente representa a la iglesia católica y que no tiene ni ética ni moral, que es juzga. Y lo ha expulsado al diputado Rúñiga Llego, peor que a un delincuente, con tanto odio y malicia, ¿no? Ese tipo es un falso, un falso servidor de Dios, porque él utiliza la Biblia, utiliza el crucifijo, utiliza la iglesia católica, dice ser representante y es un falso total. El señor Valtiegue, Valtiegue que tiene una demanda por violencia familiar contra la mujer, vamos a hacer que se investigue. El señor José Carlos Gutiérrez, que tiene, que ha sido sindicado como el primer testigo en el caso, ha sido sindicado, perdón, ha sido sindicado por la Fiscalía Departamental recientemente, cuando inició el caso de los ítems fantasmas, para presentarse a declarar por los ítems fantasmas, ¿no? Ha sido demandado y denunciado el señor, el señor José Carlos Gutiérrez también, el señor Valtiegue y muchos otros diputados de la alianza CREMO. O sea, ¿cómo puede tener esa gente moral? ¿Cómo puede tener esa gente hablar de un diputado que realmente un diputado cruceño que ha sido electo por el voto popular del pueblo de la circunstancia 51? Es el primer diputado que le ha dado mayor votación a la alianza CREMO. Y hoy, peor escucharla hablar a esa senadora CENTA RE, que habla con tanto odio, con dobles discursos. ¿Quién es ella para votar a un diputado de una brigada departamental cruceña? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no dejan que Rúnica Ayagú ejerza su voto de manera democrática? Ayer lo hemos visto que lo han empujado por las gradas, lo han sacado sus mismos colegas parlamentarios de la misma alianza, el cual él luchó por un proyecto nacional. Ha creído en Luis Fernando Camacho y lo ha traicionado. Y hoy han dado órdenes para que realmente él salga peor que un delincuente de la brigada cruceña el día de ayer. Es una pena ver esta clase de departamental, querido. Tiene razón, es una pena poder ver esas imágenes de cuando se ha expulsado Rúnica Ayagú, una persona tan querida, tan conocida de Santa Cruz, tan servicial, ¿no? Como usted decía, fue expulsado como un delincuente. Pero llame la atención, Rúnica Ayagú, él hizo hasta lo imposible para poder asistir y ejercer su derecho al voto. Y es lamentable de que no lo hayan dejado por intereses personales, por intereses partidarios, intereses políticos. Él ama a Santa Cruz. Entonces, ¿por qué se dio todo esto? La verdad que ahorita tienen un discurso ellos que dicen por qué lo utilizan a Rúnica Ayagú. Es falso. Rúnica Ayagú aparece en plena sesión, en media sesión aparece con su esposa y un familiar. Ellos son los que lo suben. A Rúnica Ayagú nadie lo obliga a estar presente en la sesión. A Rúnica Ayagú nadie lo trae a la brigada parlamentaria. Él decidió venir personalmente porque quiso ejercer su voto de manera democrática. Pensó que sus colegas parlamentarios lo iban a recibir con un voto de aplauso. Quería recibir abrazo, cariño de sus mismos colegas parlamentarios que hace más de un año él está postrado en una silla de ruedas. Estoy de acuerdo que él no puede ir a la ciudad de La Paz, pero eso no lo indica. Pero puede trabajar en Santa Cruz. Santa Cruz puede hacer sus obligaciones como parlamentario de manera totalmente eficiente, digamos, ¿no? Porque él puede hablar, conversa. Porque él dice, yo estoy muy lúcido, puedo trabajar. Quizás no puedo viajar a La Paz, pero puedo trabajar desde Santa Cruz. Para eso está también la tecnología. ¿Cómo lo estamos comunicando? A través de la tecnología, a través del Zoom. Entonces, es lamentable, diputado. Sí, es totalmente lamentable, reprochable. Nosotros no nos vamos a prestar a un juego político, a un juego de palestra personal, porque es la misma rosca, es la misma rosca que ellos siempre quieren mandar en Santa Cruz, escudarse en Santa Cruz y hacerse dueños de Santa Cruz. El señor José Carlos Gutiérrez, el señor Ervin Bazán, el señor Oscar Michel, la señora Caline Moreno, el señor Valti Ewe, Martín Hernández, todos estos diputados y diputadas son totalmente falsos. Claro. Y nosotros, ¿por qué? Porque ellos hoy, por si no sabía, yo le voy a decir al país claramente, ellos tienen órdenes de Walter Chávez. Walter Chávez era el primer asesor, el primer asesor del movimiento del socialismo. Y hoy trabaja con mi Fernando Camacho. Y es Walter Chávez el que se encarga de orquestar todo este silbo, ¿no? Y Walter Chávez... Y otra pregunta, para finalizar, ¿cuál es la intención entonces de estos diputados, de creemos, de poder convocar a tantas personas en las afueras de la brigada parlamentaria, por ejemplo, activistas, plataformas? ¿Por qué eso? ¿Con qué intención? No, digo yo que no son tantas personas, porque han perdido totalmente la credibilidad y el apoyo del pueblo. Son unas cuantas personas pagadas, ya pagadas, que vienen a apoyar esto, este circo orquestado. Y también, y también quiero decir acá en público, ayer y en el día de ayer estuvieron presentes tres asambleitas departamentales en la brigada de Santa Cruz, ¿no? Algunos los vi con perfil bajo, pero otras como la señora Keila García, ¿no? Keila García era candidata a diputada por la circuncrición 46, que es la pampa de la isla. Y lamentablemente la demandaron porque no vivía en la zona y perdió su curul y tuvo que poner a otras personas. El día de ayer, ella estaba orquestando este circo, ¿no? Estaba difamando, filmando, gritando. ¿Qué tenía que hacer una asambleísta departamental en una sesión de una brigada? La señora Marti Gutiérrez, ¿no? Que es puesta por el señor Valti Ewey, ¿no? ¿Qué tenía que hacer ella dentro de la brigada departamental de Santa Cruz? Gritando o haciendo show. Es lo que se dediquen a trabajar. Nadie va y se mete a la asamblea departamental. Ellos vinieron por órdenes de Camacho. Es triste este tema, la verdad, porque no quedan mal los diputados. Quedan mal todos los diputados. Quedamos mal por culpa de los actos racistas, de odio, de discriminación, de votar a un diputado que realmente se ha ganado el cariño de todo el pueblo. Así es. A luchar. Muchas vidas, Rún y Callao. Imagínense cómo lo van a votar de esa manera tan descarada. ¿Quieren desconocer lo que significa Rún y Callao para Santa Cruz? Y también llama la atención que haya también tanto odio por parte de las personas que estaban afuera de la brigada parlamentaria. Le va a preguntar nuestro compañero algo de la paz a Ariel para que también usted pueda escucharlo. Ariel, te está escuchando el diputado, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Fabio, diputado. ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta muy puntual porque yo creo que este es un tema que causa estupor a todo el mundo porque estamos hablando de una persona que además debería recibir algunas consideraciones por su estado de salud. Ahora bien, diputado, ¿no existe un reglamento en Creemos que permita de alguna manera sancionar estos tipos de actos de discriminación, de vulneración a los derechos humanos? Bueno, para comenzar, la Alianza Creemos no es un partido político consolidado con personería jurídica ni estatutos ni reglamentos. La Alianza Creemos se formó para presentarse en las elecciones nacionales. La Alianza Creemos utilizó la personería jurídica de la UCS, del que hoy es alcalde por Santa Cruz. El señor Johnny Fernández le prestó la sigla a Luis Fernando Camacho para que se presente. No tenemos nada. No tenemos ni estatutos ni reglamentos. Somos una alianza. Y por eso nosotros nos hemos separado. Nos hemos separado de la Alianza Creemos porque lamentablemente quieren utilizar totalmente la Brigada Departamental de Santa Cruz como una palestra personal. Por eso no estamos nosotros dispuestos a seguir en este circo orquestado no por muchas personas por intereses personales. Vale decir, diputado, perdón. Lo que ha pasado ayer es una vergüenza total de los propios colegas parlamentarios. Sí, correcto. Es un bochorno. De verdad que es un bochorno. Ojalá no ocurriera en estas cosas pero lamentablemente pasan. Ahora, por lo que nos acaba de decir, uno puede sacar como conclusión que creemos es como tierra de nadie. Es decir, es como un grupo de amigos que se juntan a organizar en este caso el trabajo legislativo de un gobierno municipal como Santa Cruz de un gobierno departamental más bien como Santa Cruz es un departamento grande ¿a título de qué? Como un grupo de amigos que quieren hacer las cosas. O sea, es como tierra de nadie. Bueno, lo que se ve lo que se ve claramente es que los diputados y senadores que son parte de la alianza creemos creen ser dueños de la absoluta verdad creen ser los opositores y no es así solamente utilizan la brigada y todos los recursos y mecanismos para palestra personal y política ¿no? Y nosotros eso totalmente reprochamos el movimiento del socialismo ha sido claro ellos dicen que no les corresponde la presidencia de la brigada parlamentaria ellos no tienen nada que ver dentro de toda esta pelea que hay ellos solamente ponen al presidente y la tercera secretaría lo que lo que existe acá es un interés tan un interés personal de una manera tan descarada y sinvergüenza de la persona que los manda a estos diputados y senadores a hacer todo este show y ridículo ¿qué pasaría si Rúni Callao estaba presente en esa sesión el día de ayer? No pasaba nada porque es un diputado más dentro de los 64 que conforman senadores y diputados ¿no? Es una pena que no esté presente él porque porque es un diputado que se ha ganado el cariño al margen de todo lo que ha hecho por Bolivia y por Santa Cruz ¿no? Los propios cruceños reprochamos a los propios cruceños causamos odio discriminación y racismo entre un propio parlamentario o sea ¿qué se puede esperar de los diputados de oposición? ¿qué puede esperar de bueno? No tiene nada de bueno no están haciendo fiscalización legislación ni gestión las competencias que tenemos como diputados nacionales no están cumpliendo el reglamento de la Cámara de Diputados lo que pasa hoy que si no se si no se hacen las sesiones regionales no funciona la brigada departamental de Santa Cruz estarían entrando algún incumplimiento de deberes y cualquiera de nosotros de los diputados los podemos demandar ¿no? porque lamentablemente no se está cumpliendo con el reglamento de la Cámara de Diputados y con el mandato que nos dio la constitución política del Estado ellos están haciendo incumplimiento total de deberes ¿no? así que yo llamo a esos diputados que que se manejan con odio con racismo con doble discurso con discriminación a que trabajen por Santa Cruz porque Santa Cruz está totalmente postergado por sus intereses personales y apetitos políticos de ellos ¿no? bien diputado queremos agradecerle ya para finalizar entonces ¿cuándo se tiene que reinstalar la sesión? bueno pase lo que pase nosotros no nos vamos a prestar a un circo político orquestado por los mismos colegas que tienen sus mismos intereses la anterior la anterior elección que tuvieron se eligieron ellos mismos y utilizaron a los diputados supraestatales que no son parte no forman no forman parte si tienen derecho a voz pero no a voto ellos los utilizaron y con eso hicieron el coro para elegirlo al senador Henry Montero y ellos eligieron de manera ilegal y legítima ¿no? por eso fue por eso fue que el parlamento les cortó el presupuesto ¿no? y no puede funcionar ellos sin importarle eso igual siguieron trabajando siguieron trabajando por órdenes de Fernando Camacho por órdenes de Walter Chávez ¿no? y siguieron trabajando pero nada no cumplen el mandato que les dio el pueblo no traen ni un para Santa Cruz no fiscalizan nada imagínense